Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, se trataba de hombres que iban a realizar sus despedidas de solteros hasta un club nocturno que estaba ubicado en Calles Agustinas, que estamos hablando del estilo 10 y que revisamos de inmediato en las imágenes porque cuando supieron que estaban siendo investigados por la Fiscalía Centro Norte y también por el OS9 de Carabineros decidieron cambiarse de nombre a Casanova. Pero durante el año 2015 y 2017 al menos 40 clientes denunciaron que habían sido drogados con benzo de acepinas al interior de este club nocturno y que les habían quitado sus tarjetas de crédito y que incluso les habían chantajeado también posterior a que ellos habían concurrido hasta este local. Estamos hablando de clientes profesionales, nos decían, médicos, psicólogos, de todo llegaba entonces hasta este lugar y con altas sumas de dinero que cuando nos decían, los agujas, como se dice en la escarga policial, quienes aquellos que estaban pendientes de las claves de las tarjetas una vez que se daban cuenta de la clave que tenían cuando estaban pagando precisamente los tragos posteriormente les ingresaban, les ponían en este bebestible benzo de acepinas para drogarlos y así posteriormente entonces robarles. Estamos hablando de que hay una persona detenida que es el administrador Mauricio Fernández Morales Aguilera quien pasó a control de detención durante el día de ayer quedando en prisión preventiva. Se estima que robaban por al menos por cliente en T3 y la suma más alta, escuche bien, 48 millones de pesos a un solo cliente. Pasemos de inmediato a escuchar declaraciones por parte del OS9 de Carabineros y también por parte de la Fiscalía. Dentro de este trago eran suministrados drogas o estupefacientes los cuales hacían que las personas perdieran su noción en cuanto a tiempo y espacio. Al efectuar este tipo de medicamentos, las víctimas perdían la noción y las trabajadoras del local ya procedían a retirar las tarjetas de forma involuntaria realizando compras en el local, realizando giros en los cajeros automáticos aledaños de este local nocturno y asimismo transacciones entre los mismos trabajadores del local. A los clientes le sustraen, una vez que ya están bajo los efectos de la droga, su teléfono celular. El objeto de la sustracción del teléfono celular era, primero, poder ver si en estos teléfonos había aplicaciones para poder hacer las transacciones y transferencias vía bancaria. Y en segundo lugar, poder obtener los teléfonos celulares de familiares de las víctimas, su cónyuge, pareja, a objeto de no contento con usar las tarjetas de crédito, después amenazarlas de que si no pagaban cierta cantidad de dinero, le iban a enviar fotografías que afectaban, por supuesto, la intimidad, la privacidad de estas personas en el interior del nightclub. Por esos antecedentes, como les decía, pasó a formalización Mauricio Fernández Morales Aguilera, formalizado por al menos 15 delitos, 13 de ellos por el uso fraudulento de tarjetas de crédito y uno por robo calificado porque mantuvieron retenido por más de 26 horas a uno de los clientes y también por robo con violencia. ¿Por qué robo con violencia? Porque nos decían que la suministración de drogas en estos tragos que estaban bebiendo estas personas implica entonces un robo con violencia y obviamente esta investigación continúa porque se está tratando de establecer quiénes son los restos de los participantes, aquellos que robaban las tarjetas, que sacaban el dinero y aquellos que también recepcionaban entonces el dinero en sus cuentas desde sus casas.